Sebastián Jaramillo que dice ¿A quién ves con más opciones de crecer? ¿A Murray o a Vabrinka? Y vamos a ver, de hecho eso también lo que quería hablar Que fue un partido bastante rutinario Al final para, bueno vamos a hablar de Diokovic, creo que lo merece Y de hecho la primera miniatura era los dos jugadores Como que los dos volvieron, digamos Porque parecía que iba a ser Diokovic 6-2, 6-2 a Vabrinka Y Nadal 6-1, 6-3 a A Chapovalo, entonces Fiesta para todo el mundo, salvo para Vabrinka y Chapovalo Y tenemos A los dos a tope Con Salcaraz y todos los demás Bueno, la cosa cambió Y creo que Vabrinka Empezó a mostrar algunas cosas, está lejísimo De su mejor nivel, pero pudo ganar Un par de partidos, lo cual es importante Está demasiado cerca de Roland Garros Pero me encantaría poder ver un Vabrinka cerca Del nivel que ha mostrado, Vabrinka es un jugador Espectacular, con lo mejor revés a una mano de todos los tiempos En mi opinión Y con partidos tremendos con Diokovic Partidos tremendos con Diokovic Y una sensación de que Si le pregunto a alguien que no siga demasiado obsesivamente el tenis Y que vea hace unos 3, 4, 5 años Un poco más Diría, bueno, seguramente el head to head Entre Vabrinka y Diokovic está muy igualado Quizás Vabrinka estaba arriba Es la sensación que da Pero lo cierto es que ahora El récord está 20 a 6 para Diokovic El tema es Que Vabrinka le ganó espectacularmente En Australia en 2014 Espectacularmente al Roland Garros en 2015 Y espectacularmente en el Vios Open en 2016 Más el Vios Open en 2019 Digamos que de esos 6 4 fueron muy, muy significativos Y quedan Tatuados en la mente De la memoria de la gente Eso es lo que pasa Vabrinka también antes de ganar En 2014 dejó un partido tremendo Si no lo recuerdo En 2013 Una trilogía en Australia Con los partidos tremendos contra Diokovic La verdad que Vabrinka puede Presentar y expresar Un nivel de tenis maravilloso Maravilloso El tema es que no tiene la constancia A niveles del Big 3, Big 4 Pero bueno Quizás si no hubiese existido Esta generación tan fuera de lo común Estaríamos hablando de un Vabrinka Que tocó el número 1 del mundo Pero obviamente en su momento Él incluso decía No creo que sea número 1 del mundo Porque obviamente en ese momento Lo tenía Federer Lo tenía Diokovic Lo tenía Nadal Lo tenía Murray Que jugaban 8 o 9 puntos Todas las semanas No 10 puntos 3 semanas Al año O 4 o 5 Entonces esa es la diferencia Pero Vabrinka es un maravilloso jugador Que espero que recupere su nivel Así como Tim también Y Murray creo que está cada vez mejor El tema es que murieron las molestias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video